Si estás autorizado, lo saludo a Matías Lámez, porque tenemos que hablar con el ministro de todo lo que está pasando en el turismo y en el deporte también. Matías, gracias por atendernos. ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Pablo? ¿Cómo andás? Buenas noches. Bien, bien, un gusto. Bueno, llegaste a un área donde el coronavirus armó un escándalo, ¿no? Porque si hay algo afectadísimo es el turismo en el mundo, con todo lo que significa aviones, aeropuertos, agencias de viaje, movilidad, esa industria que no tiene una chimenea y que genera tanto dinero, y el deporte, que no es solamente el fútbol, ¿no? Sí, absolutamente. Bueno, el turismo venía teniendo una gran temporada, enero y febrero, había tenido el año pasado también una muy buena performance en lo que tiene que ver con el ingreso de divisas que representa para la Argentina todos los extranjeros que nos visitan y tenemos la expectativa de este año mejorar esos números, de incrementar la cantidad de turistas que nos visitaban, pero bueno, por supuesto que esto hace que se reconfigure todo, inclusive hasta las asignaciones presupuestarias ahora están destinadas a cuidar las empresas, a cuidar las fuentes de trabajo, el turismo genera, Pablo, más de un millón de puestos de trabajo, como decías vos, en hoteles, en gastronomía, en agencias, así que hoy tenemos todos los esfuerzos destinados y estamos abocados a cuidar esos trabajos, lo mismo sucede con el deporte, la verdad que una de las actividades que van a volver más tarde y que más afectadas están, tiene que ver con las que se desarrollan en los clubes, así que hemos lanzado algunos programas muy fuertes de subsidios para estos clubes y seguramente esta semana o la próxima estaremos lanzando con el presidente de la nación también un plan de obras en clubes que también es muy ambicioso y que, digamos, tiene un doble objetivo, ¿no? Por un lado, cuidar y dotar de infraestructura a estos clubes que cumplen un rol tan importante, pero también tiene un rol dinamizador de la economía, de reactivador, porque nos va a permitir en esos clubes de barrio, en cada uno de los clubes que hay a lo largo y a lo ancho del país, que se realicen pequeñas obras. Matías, yo creo que hablar de fechas es un sinsentido porque el mundo no puede, avanza, retrocede y es ilusionarnos sin sentido, pero a nivel turismo, ¿qué vislumbras o qué pensás en tu cabeza? ¿Un turismo regionalizado, un turismo que va a tener que esperar mucho tiempo, la posibilidad de abrir alguna frontera remotamente? ¿Qué imaginas vos? Porque tengo entendido, por ejemplo, que Jujuy y Salta van a comenzar una cuestión de alternancia turística o que Jujuy, dentro de su frontera, por ejemplo, la gente puede hacer un turismo local. ¿Qué estás viendo vos? Mira, el otro día, hace 10 días aproximadamente, tuve una reunión con todos los ministros del G20, con todos los ministros del turismo del G20 y, bueno, charlábamos un poco de esto, ¿no? Siempre es interesante tener la perspectiva de cómo están viendo otros países el día después. Yo creo que esto que está sucediendo en Jujuy, en Salta, que está empezando a haber en algunas provincias que no tienen circulación comunitaria masiva y que tienen muy pocos casos o que prácticamente no tienen, es una buena medida, es una buena prueba. Después, como bien decís vos, la verdad que es tan difícil establecer fechas porque uno cuando da una fecha y cuando es, de alguna manera, la voz oficial en ese sentido, sabe que genera expectativas y esas expectativas a veces después son difíciles de manejar. Entonces, por eso hay que ser muy cautelosos cuando uno, de una fecha, lo mismo sucede. Y, Pablo, algo que vos conoces bien con el fútbol, ¿no? Hay que dar pasos muy sobrefirme porque uno corre el riesgo con este coronavirus que estamos descubriendo, inclusive los científicos también en todo el mundo, que están descubriendo que se comporta diferente en cada geografía. Eso hace que no podamos dar un paso adelante porque muy probablemente tengamos que dar dos para atrás. Matías, hubo una polémica pocos días atrás que creo que te involucró sobre si se estaba dando o no asistencia financiera a los clubes grandes de la Argentina. Hablo de grandes los que tienen fútbol como Boca, River, Racing, Independiente. ¿En qué estado está eso? ¿Los clubes recibieron asistencia o no? Mirá, lo que se hizo es el programa de ATP, la asistencia al trabajo y la producción, que tiene que ver con cuidar el empleo justamente. Y ahí hay una variable que es la que determina si se adjudica o no ese subsidio, ese 50% del pago de los salarios por parte del Estado y la exhibición del 95% de las contribuciones patronales, que tiene que ver con la facturación que tuve el año pasado. Y seguramente en esta nueva etapa agreguemos también el rol social que cumple los clubes. Gustavo está viendo lo que sucede en San Lorenzo, en Nueva Chicago, en un montón de clubes que han abierto sus puertas, que inclusive no solamente son centros de aislamiento, sino que son centros de testeo masivo. Sí, 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 muy fuerte y muy bueno. Matías, vos hablás de un millón de personas afectadas a lo que es el turismo. ¿Qué cantidad de gente tenemos afectada al deporte? Si lo ampliamos un poco más del fútbol, ¿hay un número? Sí, son más de 100.000. Son más de 100.000 de lo que tiene que ver específicamente con el fútbol. Imagínate que después está todo el resto de los deportes. Uno lo puede contabilizar fácilmente por la cantidad de trabajadores que están nucleados en el gremio, en UTEDIC. Y bueno, después, todos los empleos indirectos que eso genera, todo lo que significa producción de esos eventos, todo lo que genera el fútbol y todo lo que hay alrededor, que en Argentina es una industria y representa un porcentaje del PBI. Claro. ¿Y otros deportes? Todos. No solo el fútbol. No, no, todos, todos. Es el secretario de deportes y le estamos preguntando solo de fútbol. No, no, pero él lo globaliza porque son todas las disciplinas que van a entrar en un protocolo. Y por supuesto que no es solo el fútbol. El fútbol porque tiene la pasión y es una industria propia. Úrsula. No, digamos, es el... Todo, todo. Matías, buenas noches. Hoy vemos el inicio de la liga alemana. Ahora parece que todos los futboleros en abstinencia van hacia ahí. Pensando en que la cuarentena en Argentina empieza a ser dispar según la situación de cada provincia. ¿Se podría llegar a pensar a futuro, no te digo ya mismo, la semana que viene, pero en algún momento, en que esas provincias, esas ciudades que no tengan casos o que tengan muy pocos casos, empiecen a tener algunas disciplinas deportivas en funcionamiento? ¿O tenemos que tener el país, digamos, entre comillas, libre de coronavirus para reactivar el deporte? No, está bien la pregunta. Por supuesto que se puede, ¿no? Creo que vale lo mismo y la argumentación es absolutamente similar a la que te diría antes con el turismo. Porque la verdad que en algunas ciudades, en algunas provincias, donde no hay circulación comunitaria masiva, donde no hay viajes, donde no llegan nuevos visitantes, es lógico que ahí se empiece a plantear un protocolo. Por supuesto que con un protocolo exigente, con un protocolo estricto, pero que se empiece a plantar de a poco la protubera flexibilización del poder. Y de hecho, Matías, en el mundo el tenis empezó a volver. Porque el tenis sí se puede, de alguna forma... Protocolizar, ¿no? Es lo fácil. Es lo que está bien, 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 es lo que está bien. Matías, ¿hay alguna posibilidad? Te lo pregunto. El tenis presentó un protocolo de la Asociación Argentina de Tenis. Claro. Te lo pregunto. Que ya lo vimos con el Ministerio de Salud, que la verdad que está muy bien, la verdad que está muy bien el protocolo que presentó la Asociación Argentina de Tenis. Y eso hizo que en algunas provincias se empiece a permitir la práctica de este deporte. Pero no... Que como dicen ustedes, ¿no? Al no haber contacto, al estarse... Es distinto. Al haber un buen distanciamiento entre los dos jugadores. Eso sin corpato y vestuario y con algunas restricciones particulares que tienen que ver, que cambian un poco como jugaban al tenis antes, pero que se pueden empezar a hacer. Ahora, Matías, teniendo en cuenta que es el AMBA, la zona metropolitana, la más complicada, y después tenés alguna otra provincia más como Chaco o Río Negro, ¿sería muy loco pensar llevar, no sé, por L, la finalización del torneo de fútbol a tres o cuatro provincias que no tienen ningún caso que los planteles se instalen ahí y jugar los partidos ahí? Mirá, ya me lo preguntaron. La verdad que esa es una decisión que no depende de nosotros. Cada una de las federaciones, cada una de las ligas tiene que tomar esa decisión. Sí, te puedo contestar y para hacer un ejercicio, digamos, de simulación, que en ese caso habría que testear a todos los que van, porque uno no puede mandar planteles enteros de Ciudad de Buenos Aires y de provincia, donde sí hay circulación comunitaria masiva, a, no sé, a Catamarca, que no hay ningún caso. Habría que testear a todos los que van y en ese caso tenerlos a todos en un hotel. Bueno, no es ninguna locura, en España lo han hecho con el básquet, ¿no? Están buscando una sede única, están juntando a todos los equipos en una ciudad y van a definirlo de esa manera. La verdad que es una decisión que no depende del Estado Nacional. Muchas gracias, Matías, por atendernos. Te mando un abrazo grande. Felicitaciones a todos a Lorenzo por lo que está haciendo ahí frente a la 1-11-14 y nos encontramos en cualquier momento, ¿eh? Gracias. Un abrazo para todos. Chau, chau. Gracias, chicos. Gracias, chicas. Hasta la próxima.